¿Cómo la va a recordar usted? Yo de maravilla, ¿cómo que quieres que la recuerde? Para mí ha sido una de las personas que más ha creído en mí toda la vida, desde el principio de mi carrera, toda una vida. ¿Qué destacarías más de ella, Rafael? Su fuerza y su voluntad. Rafael, estamos en directo para Así es la Vida. ¿Alguna anécdota que quieras recordar con María Teresa? Así es la Vida, tú lo has dicho. Ahora estamos hablando del fallecimiento de María Teresa. Qué pena. A la familia, ¿verdad? Es lo más importante en estos momentos. Por aquí, por ahí. Muchas gracias. Hasta luego, no, a vosotros. Aquí, porque es que... Gracias. 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 Gracias.